Y el día de hoy Hoy nos encontramos en Momento Empresarial Para conocer sobre un emprendimiento Que tenemos en la ciudad de Lamas Porque nos encontramos en la tricentenaria Ciudad de Lamas El día de hoy quiero que ustedes conozcan A una amiga también Ella es fundadora de Natural Divine Ella es Patricia Hortado Que nos va a comentar su visita Últimamente fuera del Perú Y qué es lo que ella viene haciendo ya hace muchos años Cuál es el producto Que quiero que ustedes conozcan Y que ella nos comente sobre todo lo que Esto ha traído y la nueva esperanza De así decirlo a nuestra ciudad Y a la ciudad de Lamas por supuesto Patti coméntanos por favor Cuál es tu producto Cómo has empezado Coméntanos todo por favor Hola Cristina Muchas gracias por la invitación Soy Patricia de Natural Divine Y bueno acabamos de llegar de la ciudad Luz de la ciudad de París Donde fuimos invitada por la organización La agencia de valorización De productos agrícolas APA Para su certamen de Degustaciones de aceites del mundo Y donde hemos tenido La maravillosa noticia De que nuestro aceite de coco Natural Divine 100% amazónico 100% sanmartinense Hemos ganado la medalla de plata Con mucho orgullo Para mostrarle a todos los amigos De Lamas De Tarapoto De todo San Martín De toda la Amazonía peruana Que el mejor aceite de coco Actualmente en todo el mundo Es peruano Y es de la zona de San Martín Nosotros tenemos Los cultivos Acá en el caserío de Chuchuyacu Que está a 10 minutos De la ciudad de Lamas Un lugar 100% orgánico Donde desarrollamos Todo el sembrío De nuestros cocos orgánicos Muy pronto ya Para obtener la certificación internacional Para conquistar los mercados europeos Y donde también desarrollamos El proyecto Mahambo Divine Donde también Acabamos de ganar Los premios Latinoamérica Verde Estamos dentro de los top 500 A nivel sudamericano Hemos presentado el proyecto De Mahambo Divine Con el cual damos trabajo A nuestra asociación De más de 60 mujeres De la zona de Lamas Mujeres vulnerables Pero en un franco camino Al desarrollo personal Y con el cual Hemos obtenido el puesto 73 De toda la categoría Y a nivel de proyectos peruanos Estamos en el puesto número 9 Tú me comentabas algo Una curiosidad Porque por ejemplo Primero ¿Qué es el APA? Por ejemplo A veces ¿Qué es eso? ¿Es una asociación? ¿Es solamente alguien que te llama? ¿Por qué quieres concursar? Compártenos por ejemplo Bueno, al igual que tú Cristina Nos quedamos también Con las mismas interrogantes Porque era cuarto año consecutivo Que el APA Nos escribía Y nos invitaba a concursar Y como Yo no creo en nada De cosas Ganarse un premio Para Hay que pagar Para concursar Yo no creo en esas cosas Pero Sí vale la pena Tuvimos La bendición De que Incluso Colaboradores Cercanos a la empresa Nos donaran los pasajes Porque nos tomó De momento a otro Y pudimos viajar a París Es hermoso Nunca me imaginé un lugar Tan bonito Tan lleno de energía Y tan multicultural Y las personas Que dirigen el APA Son personas Que tienen más de 20 años Trabajando con productos Sudamericanos Conocen todo el Perú Y son especialistas En óleo Tienen una biblioteca gigante Que tuve la oportunidad De ser invitada Y es súper profesional Entonces Con Bueno Nosotros en esa oportunidad Nosotros y a Chanantina Nos invitaron gratis Pero Es una organización Súper seria y formal Los estudios Son hechos en una universidad De mucha prestigio Ahí en París Y toda la cata Y degustación Está a cargo de chefs De personalidades De personas súper profesionales Ligados A los aceites A nivel mundial Entonces Este Nos dieron la noticia Aproximadamente Cinco días Antes De la premiación Y nosotros Con la emoción Y tuvimos la suerte De que Bueno Otras personas Nos apoyaron con los premios Y logramos viajar Y toda la organización Del evento Fue una cosa Me sentía como los Oscars Y súper bonito Súper bien organizado Y bueno Han premiado aceites De todo el mundo Aceites de todo el mundo Y son más que todo Especializados En aceite de olivo Hay más o menos Siete categorías En aceite de olivo Y nosotros Sentamos en la categoría De monovarietales O sea Que es una sola especie Solamente aceite de coco Y sacamos el premio De la medalla de plata En la categoría Gourmet Entonces Esa es la categoría Que hemos ganado Y bueno Ahora Estamos empezando También A participar Gracias a Promperú En las ferias Para Insumos para belleza En esos momentos Están nuestros productos En Australia También Estuvimos A través de la oficina De Promperú También nuestra marca Ya está siendo conocida Y vienen compradores A la ciudad de Lima En el mes de julio Gracias a toda la gestión De Melisa Balebuona Y Promperú También quiero agradecer La presencia De Aldo Parodi En el evento En París El Estado peruano En Europa Con sus agregados Comerciales Con la ONMA Las oficinas Allá en Bruselas En París A la señora Pajuelo En Bruselas Que hacen una extraordinaria Labor Para los productos Peruanos Y nosotros Más bien Estamos invitando Al APA Estamos haciendo Las coordinaciones Para que estén presentes En la expo alimentaria Este año Esperamos que el gobierno De San Martín Nuevamente Nos vuelva a convocar Como embajadores De la región Y están muy interesados En organizar Un primer concertamen Acá en Perú Y estamos muy interesados En traerlos a la región Para que conozcan La variedad de productos Con los cuales contamos Por eso estamos haciendo Muchos esfuerzos Para atraer profesionales Para el mejoramiento En el proceso De los productos En el acabado En la presentación Porque San Martín Es una tierra Llena de insumos De productos Que aún totalmente desconocidos Para muchos Muy ricos En nutrientes Y vale la pena Que se desarrollen Todos estos productos Sobre todo Que apoyemos A los agricultores Locales Que son los que Más lo necesitan Exacto Sí Mira Me llama la atención Cuando tú dices A veces un poco apenada Quizás Hemos traído acá Y solo hemos sacado La medalla de plata Dinos el por qué Ustedes no han sacado La medalla de oro Hay una razón Así es ¿Por qué? Porque bueno Nosotros hemos concursado Somos especialistas En sacar productos puros Y naturales No los mezclamos Con ningún otro insumo Ni usamos Ni blanqueadores Ni químicos Y justamente La razón por la cual Ninguna de las tres empresas Perúna sacamos La medalla de oro Es porque los gustos La tendencia En el mercado internacional Se tiene que saber Y se tiene que aprender A ellos les gustan Los blend Las mezclas Y nosotros Teníamos solamente Monovarietal O sea Un aceite puro Puro Y ganó Una mezcla de colza Que es un aceite industrial Europeo Mezclado con aceite de coco Entonces era un blender Era una mezcla Y en el caso de Supay De demonio antino Que ellos presentaron El ají de pepa De ají panca Porque realmente Pica como un demonio Y a los franceses No les gusta el picante Así que ya saben Cuando concursen Algo en Francia O en Europa Pues que no sea Extremadamente picante Porque a ellos No les gusta El picante Y ya cuando Hemos estado En la mesa Posterior a la A la premiación Y han tenido La oportunidad De probar nuestro aceite Puro limpio En boca Pues han quedado Maravillados Con la suavidad Con la textura Con la calidad Que presenta Natural Divine En aceite Entonces Me siento totalmente Satisfecha Totalmente feliz Pero sí Con la motivación Para sacar un oro Para San Martín Bien También tengo entendido Porque estábamos Conversando un poquito Antes De que estás Tratando De que Un cierto evento Se lleve ya Ya Lo más pronto posible Aquí en San Martín Compártenos Para aquellos Que todavía no conocen mucho Que de repente Puedan también Animarse E inscribirse Sí Este es un llamado Para todas las mujeres líderes Como Cristina Y como la persona A quien le habla Bueno Soy una activista Totalmente Por el derecho De las mujeres Y más de todo Que por el derecho Por el surgimiento De la mujer Por el empoderamiento De la mujer Y que todos Porque todos somos iguales Tenemos que llevar A un equilibrio Y hace año Más de un año Junto a Jessica Soto De Mujeres Líderes Que es una lideresa Peruana A nivel De renombre A nivel internacional Y junto con Otro gran Team Equipo de Mujeres Líderes Venimos desarrollando Lo que va a ser El primer Expoforo De Mujeres Líderes Del Perú Con invitadas Internacionales Como Sea Woman De Colombia Invitadas Hasta de Canadá Miembros de APEC Miembros de Cherry Blair Foundation Y muchas Muchas mujeres Y hombres Que están trabajando Por el derecho Y por El empoderamiento Femenino Y pensábamos Hacer originalmente El evento En Lima Y tuvimos Muchas barreras Por el tema De conseguir Los locales Donde pudiéramos Albergar a tantas mujeres Y poder dictar Los talleres Y conferencias Y para Beneplácito De nosotros Contamos ahora Creo que esta medalla Nos está abriendo Y nos está abriendo Muchas puertas Y queremos agradecer Al Adrazán Que el día de ayer Participamos en la feria De la Adrazán Y están todos los directivos Y nos han apoyado Con el proyecto Y con mucha satisfacción Les quiero decir Que el primer Expoforo femenino De Mujeres Líderes Del Perú Se va a realizar Los esperamos Para el mes de septiembre Que van a haber Muchísimas clases Talleres Y todas las mujeres De todo el Perú Van a estar presentes Y también del extranjero Para editar Toda esta serie De workshops Desde el aspecto legal Desde el aspecto De crear una red De comercialización De mujeres Peruanas empoderadas Donde todas Vamos a tener Beneficios Desde las mini Productoras Las agricultoras Las mamitas Ustedes que nos están viendo Todas están invitadas Para que juntas Saquemos a nuestra región adelante Y a cada una De nuestras familias también Están invitadas Y si ustedes quieren Seguir en sus redes A Patricia Con obviamente Nuestro producto Que nosotros tenemos Y por el cual Tenemos que sacar pecho Por favor, danos Tu dirección Donde te pueden ubicar Bueno, estamos Acá en Tarapoto Estamos en Vía de habitamiento 979 En Tarapoto Acá en Lamas Se pueden comunicar A través de nuestras Redes sociales Cuando ustedes quieran Una visita guiada Y también estamos Trabajando Con el gobierno regional Para poder Sacar adelante El proyecto Mahambo Divine Que es un proyecto Los cuales los Invitamos a colaborar Consumiendo el Mahambo En todas las parrillitas No tumben sus árboles De Mahambo Es un árbol Muy valioso Que contiene 24% de proteína Y con lo cual Podemos revertir El tema de hambre Y el tema De mala alimentación El tema De anemia En nuestra región Que es muy fuerte Y toda esta información La pueden encontrar En nuestras redes En Instagram Estamos como Aceite de Coco Perú Y en Facebook Estamos como Natural y Divine Perú Entonces Los invitamos A que también Nos apoyen En la premiación Al proyecto Mahambo Divine Donde damos trabajo A más de 60 mujeres En estado vulnerable Acá en Lamas Hemos salido En el puesto 73 De ranking A nivel mundial Y es también Un orgullo Para el Perú Que el Perú Esté presente En los premios Latinoamérica Verde Y los invitamos A que nos sigan A Guayaquil En este mes de agosto Donde toda la delegación Peruana Vamos a apoyar A todos Y cada uno De los proyectos Que se han presentado Y esperamos Que cada vez La región San Martín Presente más proyectos Para que Destaquemos todo A nivel mundial Bien Están todos invitados Entonces a participar En esta expoferia En septiembre Y por supuesto Agradecer a Patti Y agradecer a Natural Divine Por esta oportunidad Y este emprendimiento Que está dando sus frutos Y muchas gracias También Porque confían Nosotros como San Martíneses Debemos confiar En el emprendimiento San Martínense Y bueno Esperar que más mujeres Obviamente puedan animarse Y seguir fortaleciendo Profesionalmente Y muchas de sus fuerzas Como mujeres empoderadas Definitivamente Nos vemos luego De esta breve pausa comercial Aquí en Tu Magazine Sí ¡Gracias!